Esta tarde las unidades policíacas se movilizaron hasta la colonia Francisco y Madero en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre los cruces de la calle Santa Rosalía y la calle Mariano Moreno. Se registró una agresión a balazos en donde encontraron muertos a dos hombres. Al arribo de paramédicos de la Cruz Roja, los mismos ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento de la escena del crimen. En el lugar fueron encontrados varios casquillos percutidos de arma larga con los que victimaron a estos dos hombres. De los agresores se sabe que huyeron a bordo de una camioneta pick-up en color blanco, que descendieron varios sujetos fuertemente armados y dispararon en contra de estos dos masculinos. La Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque realizó un acordonamiento preventivo para resguardar la escena del crimen en espera de personal de la Fiscalía del Estado, quien se encargará de integrar una carpeta de investigación en torno a este hecho delictivo. Los dos hombres serán trasladados a la morgue metropolitana para practicarles la autopsia de ley. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal nocturna Armando Villarreal mannequen servi